Hola, buenas noches. Primero que nada, les quiero pedir disculpas por el tema del atraso, pero la verdad es que hoy día tuvimos harta actividad, estaban un momento antes de nosotros, jóvenes progresistas, juntos al vicepresidente de Acción Social, Pedro Abarca, y fue por eso que nos entraron en la sala un poco tarde y empezamos a organizar todo con 15 minutos de desfase. Por eso les pido las disculpas del caso. Les comento que vamos a generar, hoy día tenemos dos actividades que son paralelas, que es el tema de preparación para precandidatos en esta sala, y preparación para alcaldes, que va a estar marco a partir de las 8 y media en la sala que está al costado. Es más chiquitita la sala esa porque son menos precandidatos a alcaldes, obviamente. Los que quieran que sean alcaldes y quieran quedarse hasta que comience la otra actividad, obviamente no hay ningún problema. Bueno, damos por inicio a la cuarta jornada de preparación, les damos las gracias por estar acá, y dejo con usted a Cristian Warner, que es vicepresidente, secretario general del partido. Cristian. Hola. Oye, bueno, primero que todo, gracias por su tiempo, por venir, y por permitirnos ocupar unos minutos de su tiempo, sobre todo a todos quienes son precandidatos, para poder traspasarle alguna experiencia. No hay nada más subjetivo que la experiencia nuestra, un poco en lo que fue la campaña presidencial y otras campañas que también nos ha tocado participar, para poder traspasarles herramientas que puedan ser para ustedes puntos de diferenciación con respecto a otros candidatos o otros precandidatos en esta carrera y en este desafío municipal que vamos a enfrentar todos juntos el próximo año. Entonces, la idea de estos encuentros, los cuales los coordina, organiza y organiza bien, como digo, Gonzalo, conjunto de un equipo, es ir rotando tanto los precandidatos como quienes, de alguna manera, podemos ir a exponer ciertos puntos. Hoy día, a mí me pidió Gonzalo, qué significan las redes sociales en una candidatura, sea del tamaño que sea, sea para el cargo que sea, en general, en términos de la importancia, primero, de las relaciones entre las redes sociales, internet principalmente, y la política. Hoy en día, que a mi juicio, al menos sobre todo en proyectos como el nuestro, como el del Partido Progresista, que tiene mucho de entusiasmo, de voluntad, de voluntarismo y poco de las herramientas más tradicionales del marketing o los medios, son vitales, porque son finalmente los únicos espacios donde nos queda para poder difundir, ¿no es cierto?, el mensaje de una manera más democrática y en iguales condiciones al resto de nuestros competidores. Pero además, porque hoy en día no es imaginable enfrentar una campaña presidencial, parlamentaria, comunal, local, sin el uso de las herramientas de las redes sociales, la explosión o la penetración de internet es cada vez más grande, de las redes sociales aún mayor, ahí vamos a ver algunas cifras que van a dar un poco muestra de lo que les estoy diciendo, pero a su vez también poder explicarles qué significa cada una de las redes, principalmente Twitter y Facebook, que son las más tradicionales y que uno pudiese hacer algún ejemplo de lo que hicimos nosotros, pero también un poco por qué la importancia de ellas. Voy a partir un poco haciendo... Hola Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte en este templo. Oye, un pequeño análisis que lo podemos hacer juntos en términos de qué momento estamos hoy día en términos políticos. Estamos en un, a mi juicio, para provocar, estamos en una crisis de representación mayor. Una crisis de representación que tiene varios motivos y varias explicaciones. Principalmente, la crisis de representación de los políticos se da desde el punto de vista más crítico y más subversivo. Desde la tribuna en la cual los políticos ya no están para el interés de quienes lo eligen y son sus electores, sino que más bien están por intereses propios. Esa es la crítica más formal en torno a cuál es la crisis, la verdadera crisis de representación. Cuando los políticos ya pierden la confianza en los... O sea, cuando los electores pierden la confianza en quienes han elegido, se produce la crisis de representación. Ya no se sienten representados. Es un lugar común, pero es bueno visualizar por qué esa crisis de representación. Esa crisis de representación, a su vez, a mi juicio, se genera y se profundiza, porque hoy día también tenemos un sistema político muy anormal, por decirlo menos. Bueno, con 4 millones de chilenos con derecho a voto, que están fuera del padrón, ¿no es cierto?, por una ley en la cual hay un consenso de más del 90% del país que es necesario que se apruebe, que se llama la ley de inscripción automática y voto voluntario, que ha tenido urgencia de tramitación en el gobierno de Bachelet, de Piñera, ahora de nuevo de La Rolet, y la cual incluso me atrevo un par de veces con Bachelet, y aún no se aprueba. Por lo tanto, al parecer, y ahí es donde se profundiza la crisis de representación, quienes deciden tramitar estas leyes están muy lejos de lo que la gente está pidiendo. Pero estos 4 millones, no solamente por el hecho de que el sistema político no lo está representando y no lo está dejando participar, además no votan. Por lo tanto, ya aún en el padrón general, en el universo, hay gente que puede ser partícipe de una elección, de 11 millones hay solamente 7 que tienen derecho a participar. Por lo tanto, el elegido, el que tiene el mandato de representarnos, ya tiene a más de un 40% de su universo electoral que no ha tenido la capacidad de manifestarse. Además, un sistema político binominal que deja aún más lejos, ¿no es cierto?, la representación real de las distintas opciones, distintas alternativas políticas. Ya lo vimos que el Partido Comunista, para poder llegar a tener una representación en el Parlamento, tiene que traicionar todos sus principios y llegar a un pacto por omisión con unas dos coaliciones que le das un espacio, dice, adelante, tomen estos tres cupos, pero ayudan a nosotros en las otras 117 plazas para postular. Entonces, todo eso va ahondando aún más en esta gran crisis de representación que permite que hoy en día, ¿no es cierto?, movimientos, alternativas políticas, partidos políticos como el Partido Progresista y otros, tengan también una voz cada vez más escuchada, porque finalmente somos los únicos, como hoy día somos los excluidos, que tenemos más fuerza en poder decir esto no está bien y que el cambio político es necesario para poder detonar una serie de otras transformaciones que son necesarias para el país. Y ahí ya no quiero entrar porque podemos estar toda la noche en términos del proceso de más igualdad o de mayores derechos para los consumidores, el tema estudiantil, el movimiento estudiantil que todos estamos viendo. Por lo tanto, no hay que ir solamente en el tema político para poder explicar bien hacia dónde voy. Y un tercer factor que ahonda esta crisis de representación, y aquí voy a empezar a entrar ya en materia, tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque finalmente el medio de comunicación lo que hace es hacer al ser, al personaje, al parlamentario, al político, a quien está representando, a ser percibido. Es quien lo muestra, ¿no es cierto?, en la esfera pública, quien nos lo muestra en la televisión, en los medios, donde fijan posición. Sin la televisión y los periódicos nosotros poco sabríamos de los máximo 20 diputados que sabemos un nombre, de los otros 100 ni hablar porque no sabemos ni siquiera que existen. O sea, ya ni siquiera de esos 20 podríamos tener conocimiento. El ser percibido tiene que ver con cuál es nuestra capacidad de existir en los medios de comunicación. Por eso es tan importante a su vez, y aquí lo hilo con lo que dije primero, que la detonación más grande, la gran crisis está en que ellos defienden sus propios intereses y no los intereses comunes. ¿Por qué? Porque tienen que, como lo hacen a través de los medios de comunicación. Voy a tratar de explicar mejor esa parte. Datos básicos. Se ven dos horas de televisión al día, promedio en Latinoamérica. Por lo tanto, la televisión es lo que tiene más penetración. La televisión educa. La televisión es finalmente el medio por supremacía para darse a conocer. Hoy día, muchos de nosotros, ¿no es cierto?, estamos trabajando fuertemente en poder transmitir de alguna manera un mensaje. Que hay un movimiento nuevo, hay un partido en formación, que está por el cambio del modelo, ¿no es cierto?, una doble ruptura como oposición al gobierno actual, pero también con una ruptura con una clase política ya que hace 20 años que viene homologando un poco esta crisis, o ahondando esta crisis, y pasamos días enteros, todos ustedes en las plazas, buscando firmas unos meses atrás, tratando de definir este mensaje. Les puedo asegurar que el 80% de los chilenos, si es que no hay una aparición en televisión de cualquiera de ustedes, o de Marco, que tiene el capital comunicacional, nadie sabe nada en que este partido progresista ni si cree que existe. Finalmente, el conocimiento de Marco, que puede estar en 90%, por haber sido candidato a presidencia brevemente, dista de, no me atrevo a decir, no lo han medido nunca, pero no debe ser más de un 5% o cercano a eso, los que conocen al PRO como partido. ¿Por qué? Porque no ha tenido una exposición mediática en la televisión. Ahí la importancia de ese medio. La televisión es eso, la televisión educa, ¿no es cierto? La televisión es el medio de comunicación por excelencia, en términos del posicionamiento, de la aparición, del conocimiento. Después, tenemos a los diarios. ¿Qué hacen los diarios? Los diarios editan la verdad. Finalmente, donde se genera la línea editorial, no es la televisión, ni son las revistas, son los diarios. Pero en los diarios, nosotros vemos las columnas donde están fijando posición, los liderazgos están fijando posición cada alternativa política. Y a su vez, también, no solamente política. Las clases económicas, las clases empresariales, ahí es donde ellos emiten su verdad. Los diarios son muy pocos leídos en Chile, pero si uno pudiera hacer un trabajo y tuviera el tiempo de hacer un trabajo de escáner de lo que se dice ahí, efectivamente, eso es lo que refleja, finalmente, las causas de por qué la crisis de representación es tan grande, y otras crisis más, que no al minuto voy a ahondar. Hay dos bienes jurídicos que para nosotros son ineludibles, ¿no es cierto? Y que tienen que estar en juego y en sintonía con esto, con la capacidad de desarrollar medios de comunicación que tengan acceso para todos los chilenos. Me refiero a libertad de expresión y acceso a la información. Esos dos derechos, ¿no es cierto?, hoy día son violados largamente porque no todos tienen el mismo acceso a la información y no todos tienen libertad de expresión. Voy llegando hacia donde quiero hacer foco. Internet cumple otra función, muy distinta a lo que lo hacen estos medios que no mencioné antes. Internet es parecido, en cierta manera, a la televisión por cable. Es solo segmentación. Es decir, es el medio por el cual nosotros podemos llegar a cada uno de los hogares con un mensaje específico. Y ahí es donde las redes sociales tienen tanta importancia. Un poco haciendo una relación con la televisión de cable. La televisión de cable hoy día podemos ver cocina tailandesa, cocina china, cocina peruana, cómo cocinan las mujeres, cómo cocinan los hombres, idiomas, el canal del fútbol, MTV Brasil, MTV Panamá, MTV SNN Chile, SNN México, SNN... O sea, la segmentación es total en el cable. ¿Por qué? Porque lo permite, porque hay un sistema distinto. Por pagar, obviamente, ¿no es cierto? Y aquí es donde el Internet tiene la posibilidad de reemplazar ese medio a través de la gratuidad. Es distinto. Todos tenemos acceso a Internet, o por lo menos es mucho más accesible que el cable. Y tiene al menos la misma capacidad, de poder lograr segmentar los públicos. Y eso tenemos que tratar de entenderlo bien en términos de cuál es la importancia de la segmentación de los públicos. Cada uno aquí en sus comunas tiene distintas necesidades y distintos proyectos con respecto a sus propias aspiraciones de poder, o aspiración de los cargos a los cuales va a postular. Internet permite eso, permite hacer foco en que a través de Twitter, de Facebook, de las páginas web, vamos a poder hablarle a los públicos que a ustedes les necesitan hablar. La realidad de Conchalí es distinta a la realidad de Los Andes, la realidad de Santiago Centro es distinta a la realidad de San Felipe, de Viña del Mar. Y el único medio el cual nos permite entrar en esa segmentación, esa hipersegmentación, de forma igualitaria y más democrática es Internet. Antes de entrar un poco a los datos. ¿Te podíais poner la presentación? ¿Qué haces? Ah, lo tenía en blanco. Sí, pero cuando la... ¿Está puesta ya? Ahí está. Entonces, para empezar un poco en materia. ¿Internet qué es? Es subjetividad completa. Es de donde hablamos desde nosotros mismos. Es decir, ahí ya no estamos hablando de otros, sobre todo en las redes sociales. En Facebook nosotros ponemos lo que yo voy a hacer, lo que yo opino. En Twitter también. En Twitter estoy llegando a la reunión con la gente del PRO, la cual vamos a estar hablando por teléfono durante media hora. Voy saliendo a ver a mí... O sea, existe una subjetividad completa. Es donde fijamos posición también, donde nos permite fijar posición, pero sobre todo es entender que nosotros no hablamos de otros desde ahí. Hablamos de nosotros mismos, de lo que nos está pasando. Entonces, por eso es importante asumirlo como una subjetividad y un poco en esta transición que en otros talleres lo hemos hecho, de pasar de ser el líder o de la aspiración a ser realmente el candidato, es importante asumir esto y no tener pudor, que a muchos nos pasa, de ocupar estas herramientas desde la subjetividad más pura. Internet también permite compartir contenidos. Y aquí es importante ocupar las herramientas que tengan, en términos de Twitter, de Facebook, hacer encuestas, publicar textos, hacer videos, publicar sus fotos, desde la subjetividad. Es decir, me estoy abriendo... Lo importante de saber es que nosotros cuando estamos pirando a un cargo de elección popular, tenemos que lograr la emoción en el elector. El elector al emocionarse nos va a dar su confianza de decir, yo confío en ustedes porque te conozco, porque creo que realmente, pese a esta crisis de representatividad, creo que tú me puedes representar correctamente. Desde el punto de vista del desafío que tenemos nosotros, es muy importante lograr esa conexión con el elector. Por eso es tan importante a su vez que estas herramientas sean ocupadas en su ancho de banda completo y desde la subjetividad máxima. Necesitamos mover un vehículo Chevrolet Spark Gris. ¿Me llegó un correo? Ah, claro, aquí. Oye, es preguntar, es narrar, es explicar, no justificar, es informar. Es decir, es la relación constante entre a quienes le estamos pidiendo la confianza y queremos lograr emocionar, y nosotros como candidatos. También, internet puede ser usado para contracampañas. O sea, a través de cuentas de otros nosotros podemos mostrar cuál es la debilidad del contrincante. Y ahí es que no hay que tener pudor tampoco en eso. Hay que saber utilizar las herramientas que van a usar contra nosotros. Aquí ya estoy entrando más en materia en términos de tratarlos como candidatos. Van a usar artimañas todas las posibles para poder desbancar la opción que nosotros estamos ocupando en una elección súper reñida, que a este minuto pueden ser cinco o seis listas, ¿no es cierto?, en las candidatas, pueden ser 60 candidatos en una comuna grande, los cuales van a estar compitiendo por 10 cupos. Por lo tanto, ahí es descarnada la pelea. Por lo tanto, hay que saber que existen las contracampañas contra nosotros, pero también hay que saber que existen las contracampañas que nosotros podemos hacer con ellos. Contra campaña, les voy a hacer un ejemplo después, que sucedió en la campaña de Obama, que tiene que ver también con la inmediatez de las herramientas. Ensayo de estrategia y contenido. No tiene costo alguno ensayar en internet. O sea, nosotros publicamos un Twitter y nos puede dar una lluvia de escupos y de insultos, pero, como después lo pongo al final, una ola reemplaza a otra ola, podemos poner otro más alegre y vamos a cambiar el foco de la discusión. Y eso podemos estar ensayando. Lo mismo, podemos poner una foto y la podemos sacar. Podemos probar, nosotros lo hacemos mucho en términos de la imagen corporativa, poner a la disposición de la gente en las redes, qué opinan, preguntar. ¿No es cierto lo que dice arriba? Preguntar qué opinan sobre este diseño, les gusta, no les gusta. Que haya feedback, que se sienta cercano. Que manejen ustedes esa herramienta para que la gente pueda tener una conexión más, una llegada más directa con el candidato. Es diálogo, responder lo más posible. Hay técnicas, 20 Twitter al día, por lo menos de contestar. Entre contestar 20 Twitter que te han llegado para tener relación y poder ir generando, acuérdense que Twitter tiene la particularidad que cada uno tiene sus propios seguidores. Si yo te contesto a ti, Pedro, tus seguidores van a ver ese Twitter. Por lo tanto, se van a poder interesar en lo que yo te dije a ti, me van a buscar a mí, me puedo hacer de más seguidores. La idea es que, y como sigue abajo, la idea es que esto vaya creando bases de datos. Lo importante para nosotros es llegar lo más posible a la mayor cantidad de gente posible. Lo hablábamos la otra vez, algunos de ustedes, me acuerdo, Berta, parece que estás ahí tú, en un taller que hicimos un día asado. Quedaban en ese tiempo, 60 sábados y 60 domingos, ¿te acuerdas? Para la elección. O sea, son 120 días. Y no me acuerdo, creo que eres tú mismo, Berta, había que conseguir ver a 100.000 personas. Estoy inventando. En 100 días, son 1.000 personas diarias. Digamos ustedes, ¿cómo vamos a ir a 1.000 personas diarias a dar la mano y decirles necesito tu voto para poder conseguir una votación? Es decir, estas herramientas son básicas que podemos llegar a la segmentación mayor para que conozcan el mensaje y para que podamos interactuar con ellos. Y hoy día ya, no tengo aquí el dato, pero no es faltar 60, sabe 60, me va a faltar 40. O sea, esto avanza un tiempo impresionante. Entonces, por eso es tan importante la creación de bases de datos. Porque a su vez, a través de cómo vamos llegando a ello, existen otras mailings masivos, otras herramientas, ¿no es cierto? Para poder ir comunicando lo que queremos, porque no vamos a alcanzar a ver a cada una de esas personas cara a cara. Y una o la reemplaza a otra, ahora es lo que decían antes. Es decir, nosotros podemos ir probando, o cuando tenemos episodios los cuales son negativos en términos de la comunicación que estamos haciendo en las redes sociales, es importante saber que de ahí solamente se sale con otro tema. Buscar el reemplazo, ¿no es cierto? Es decir, como por ejemplo ahora, pero... No sé, te meten un tema delicado, por ejemplo, ¿qué opinan? Estoy a favor del aborto. Y te empiezan a dar con todo. Tú nos sales respondiendo, no, porque el aborto es bueno. Cuando estén en una artillería en contra, y sobre todo en las redes sociales se siente mucho. Pueden haber 10 tipos que están dándote como caja en el Twitter, y tú sientes que aquí hay una capotera enorme. Y pueden ser los mismos 10 tipos, pero tú nos sales respondiendo la S, defendiendo tu posición, porque ahí no vas a ganar nada. Ya estás preso de una discusión que está en una burbuja. Entonces, ¿qué haces? Sales con otra cosa. ¿Qué opinan ustedes? Una pregunta. Cosa que active a otro usuario que nos pueda dar feedback. Lo mismo para el Facebook. Cuando te metes en situaciones en las cuales tienes dificultad para salir, o hay una ola negativa, lo único que reemplaza una ola es otra ola. Y hay que ejercitar eso, y por eso es tan importante que el diálogo sea fluido y que podamos estar ejercitando ese músculo en la medida de lo posible, en la medida de no dejar de lado también lo más importante de las campañas, que es el puerta a puerta y qué sé yo. Déjame ver. Es que no cacho en qué página está. No, de aquí. ¿Qué es eso? Datos para considerar. Existen 234 millones de sitios web. Son visitados por 243 billones de veces en un año. Imagínense los números. Tenemos 126 millones de blogs en el mundo. Todos estos son sitios. Son cifras para que uno empiece a darse cuenta un poco la penetración que va teniendo esto a nivel mundial y que, obviamente, como todo proceso de globalización, a Chile llega también a paso gigantado. 27 millones de tweets por día, 260 billones de visitas a Facebook por mes, 6 millones de web visitadas por minuto, 12,2 billones de visitas a video en Estados Unidos por año. billones. Es decir, el uso en este modelo más globalizado de las redes sociales, de Internet, de Facebook y Twitter, es cada vez más creciente. Por lo tanto, también existe un mito que hay que romper. Y por eso lo decía antes, no hay que dejar de ir a las ferias, no hay que dejar de ir a las plazas, no hay que dejar de hacer el puerta a puerta, pero tampoco hay que mirar en menos esta herramienta, porque finalmente nos va a permitir tener un espacio de comunicación con nuestros lectores que no lo tenemos hoy día por bloqueos comunicacionales, porque no estamos justamente aquí, y efectivamente en este partido tampoco estamos con los grupos de poder más importantes, sino que somos más bien un grupo voluntarista que quiere cambiar las cosas a través del esfuerzo. O sea, es importante que asumamos que esto, bien trabajado, puede ser una herramienta importante de campaña. Datos que, también para hacer énfasis en la importancia de Internet. En el 2008 en México creció 87% la inversión publicitaria. Hay un publicista aquí en Chile que trabaja con nosotros que siempre me dice lo mismo, mira, desde que la Coca-Cola hace uno o dos años, puede ser el dato erróneo, pero por lo menos hace un ejemplo, decidió que el 10% de su inversión publicitaria en el mundo iba a parar a los soportes de Internet, es porque está girando hacia allá el tema. Es decir, porque ya las plataformas de Internet son lo suficientemente interesantes y llegan a un cierto universo, ya sea de consumidores o de lectores en este caso, que hace interesante y le hace necesario usarla. Se estima 50 millones de internautos en 2012, donde la mayoría de edad, la mitad son mayores de 18 años. Acá, algunos casos de éxito, que además que aquí hace sentido revisar un poco, tampoco es cierto que si usamos bien las redes sociales, tenemos asegurada la elección. Eso también es otro mito, que también hay que olvidarse de eso. Es decir, puede ayudar, pero aunque seamos los mejores en redes sociales, y no tenemos una buena estrategia, no tenemos un mensaje claro, no somos buenos candidatos, no tenemos a lo mejor los recursos que necesitamos para poder comunicar, tampoco vamos a ganar la elección. Es importante hacer la diferencia. Ejemplo, Zapatero con Rajoy. Ganó Zapatero esa elección. El uso de las redes, el sitio web especial para la campaña, los dos lo tenían. La tecnología de la información para hacer campaña, si lo usó Zapatero, no lo usó Rajoy. Innovación, el messenger político, que era un mensaje de texto especial. Innovación, multiplicar actividad offline, llamada celular. Que eso tiene que ver con la integración de las distintas redes. No solamente en internet, sino también meterse ya en los SMS, que es todo lo que viene hoy día, meterse al Blackberry, que llegue el mensaje ahí, no solamente tiene que meterse a la computadora para estar en relación con las redes sociales. Asincronía entre offline y online. Ejemplo, no había mayor información en internet después de un meeting político. Después de esto, si se meten a la página web del partido y no está el streaming que está grabando Carlos, hay una sincronía tremenda y no estamos usando las redes sociales como corresponde. Lo mismo para las campañas. Ellos no lo usaron. Mensaje adaptado a cada canal, segmentación del mensaje, que eso es inherente a lo que su internet. Pero si ven, casualidad o no, hay una mejor performance de lo que hizo Zapatero y ganó esa elección. Caso contrario, Berlusconi. Berlusconi no usó las TIC, no la innovación, solamente se... Bueno, hoy día no es un buen ejemplo, pero se basó en su empatía y en su mensaje y en su estrategia, que era el omniprocent, el tipo que se lo podía todo, el exitoso en los negocios, que venía un poco lo que vendió Piñera en el 2009. Y eso lo logró poner como jefe de gobierno, contra un tipo que hizo prácticamente todo bien, pero que no tenía las características que tenía Berlusconi en su minuto. O sea, es decir, aquí están las dos alternativas. ¿La resolución directa del Comercio y es parte de hoy en la cadena de la televisión? Sí, claro, además, efectivamente. Sí, claro. Efectivamente. Pero de todas maneras, así todo podría haber tenido mucha mayor injerencia. O sea, no por eso hay que dejar de ocupar las redes, pero tenéis toda la razón. Obama, caso... También yo creo que no fue por las redes sociales por las que ganó Obama. Obama era el cambio, era el cambio a los establecidos, era el cambio al conservadurismo, ¿no es cierto? Era negro, era el primer afroamericano. O sea, era el cambio completo. El tipo se paró en una ola de cambio que era imposible. Era, claro. En el papel, efectivamente. Pero además, la estrategia de Internet de Obama es ejemplo en todo el mundo, lo ocupan todas las consultoras del mundo, de decir, mira, esta es la clave del éxito. No es así tampoco, pero efectivamente, ahí lo rescatable, efectivamente, de la estrategia de Obama fue el tema de la base de datos. Y ahí es importante darse el tiempo también. Ojo con eso. O sea, no solamente usar las redes sociales, estar en Twitter, tener Facebook, sino también darse el tiempo de que eso se transforme en una base de datos, que ojalá no sea solamente online, o sea, no solamente sea el nombre y el mail, sino que tenga la dirección, el número de teléfono, que podamos llegar a las casas, pero con un mensaje identificado, mandarle una carta, señora, Juanita, aquí le mando lo que nosotros queremos para la comuna. Y eso se logra en parte a través de esto. Obama tenía millones de mails, que hizo una campaña de recaudación enorme. O sea, es un ejemplo a seguir, pero como bien dijo alguien ahí, era. Plataforma Obama, esto se los podemos dejar después, Gonzalo, también arriba para que lo tengan, pero un poco la importancia más que detenernos en cómo fue la plataforma digital de Obama en esa campaña, que hay un diseño. Bueno, es decir, hay un equipo que está constituido para compartir los temas de interés político, ¿no es cierto?, que es importante también. Es decir, nosotros tenemos que, que es parte de otro momento, en términos de estas capacitaciones que queremos compartir con ustedes, pero dentro de los equipos de campaña que vamos a hacer, tiene que haber una estrategia relacionada con lo digital. No podemos descuidarlo. O sea, como también es cierto que la subjetividad es total en las redes sociales, y ahora necesita cada uno de ustedes que maneje su Facebook ustedes, y su Twitter ustedes, y que ustedes tuiteen, estoy aquí ya quedándome dormido con la exposición de Cristian, tienen que ser ustedes para que haya una conexión real con el internauta del frente. No necesito que esté al otro lado de la línea, pero también es cierto que necesitan equipo detrás para poder avanzar en que esto sea utilizado de la mejor manera. Herramientas de redes sociales, hicieron comunidades para hacerlos participar. Alta personalización, eso tiene que ver con las bases de datos, para sobre todo las campañas de recolección de dinero. Compartir temas de interés político, conocer, ahí donde daban las dinámicas de los contenidos de campaña, dinámicas programáticas, que eran las relas, que a lo mejor como estrategia, nosotros lo usamos un par de veces, en la presidencial, podemos decir, mira, tenemos una idea, las lanzas primero por las redes sociales y después las vas a conocer en los medios tradicionales o lo hace, voy a anunciar que mi plan de gobierno comunal significa hacer dos liceos más. Estoy inventando, eso lo pones tú en tu Twitter, llegando al meeting político, un debate televisivo donde lo vas a decir. O sea, la capacidad de usar estas redes en relación directa con la estrategia de campaña diaria, es clave. Y preguntar, que también hay un sistema en términos de que se sienta partícipe, o sea, lo clave de las redes sociales, y aquí con humildad, pero lo digo, la única manera de que realmente sea diferenciado a otras redes sociales es que quien está relacionándose contigo a través del Twitter o del Facebook sienta que es partícipe de algo, que tú le preguntas, no solamente cómo, qué te parece la ficha y después mandarte a ser el que quisiste, sino que además que haya un proceso de participación real. Nosotros lo hicimos con el nombre del partido, el nombre del partido lo pusimos nosotros en votación, dijimos, y nosotros, gran parte de nosotros éramos, teníamos otra alternativa, el copihue, pero no, no, ganó el partido progresista, pero, les digo, o sea, que se sienta realmente, la gente se sienta partícipe y ahí podían votar, ahí no existía ni siquiera el partido todavía, o sea, podía votar el que quisiera. Lo importante es eso, que sea realmente una herramienta en la cual también por convicción nosotros hagamos participar a la gente porque va a ser la manera más democrática de encontrarnos con la mayor cantidad de gente fuera de la relación offline o cara a cara. Voy más rápido, este es lo que yo le decía a las campañas negras. Este es un caso que pasó en la campaña. Debate presidencial, lo resumo rápido, debate presidencial, Obama-McCain, la discusión, la ley de energía, punto débil para Obama porque votó a favor de la iniciativa de Bush-Cheney mientras McCain votó en contra. Es decir, el tipo tenía una yayita que lo podían hacer pebre televisivamente. Y McCain comete un horror y de repente dice en el debate se refiere a Obama como a aquel. Aquel que piensa no sé qué. Bill Burton, vocero de Obama que estaba en el público, pesca el Twitter y manda un mensaje. John McCain se refirió a Obama como a aquel. Antes de terminar el debate, en el segmento donde McCain dice aquel, ya estaba en YouTube y un mensaje fue enviado a todas las redes de Obama, base de datos, viralizado completo. Al otro día toda la prensa nacional preguntaba a McCain al respecto y se limitó a decir que no había sustancia en la campaña de Obama que se tenía que centrar en nimidades. Ya para cuando McCain respondió al cuestionamiento casi todo el pueblo norteamericano sabía al respecto. El video había sido visto más de 300.000 veces. La respuesta de McCain simplemente confirmó lo que toda la gente tenía en su cabeza es racista y tenía mucho coraje porque iba perdiendo. O sea, el tipo en vez de ocupar algo a su favor porque tenía un tema programático en el cual era más pro incluso que lo que estaba proponiendo Obama por haberse equivocado en una frase con una buena utilización de las redes sociales en una campaña negativa termina el tipo pidiendo disculpas al otro día diciendo en realidad fue un error mío haber tratado a Kiel yo no lo respeto mucho. ¿Me entienden? La capacidad de ocupar las redes para poder generar o enfocar o definir la agenda en términos de puntos especiales es una oportunidad tremenda. Ventajas de Internet permite recrear y reinventar la relación entre los actores políticos y ciudadanos. es ágil todo sucede en tiempo real eso es muy importante o sea si todos se fijan se meten a Twitter y mientras está tratando de responder algo ya pasó otra cosa un poco lo que pasó ¿se acuerdan con el toro frutilla? que se cayó el hoyo eso fue noticia de red social tipo pasó por al lado sacó una foto mira subió este el toro frutilla y hasta hay un Twitter que no sé cuántos seguidores tiene se llama toro frutilla es importante que ocupemos esto como una herramienta en la cual es el minuto es online es lo que está pasando no sirve de nada llegar en la noche a las 12 de la noche y decir mira a las 7 de la mañana fui también sirve pero no tiene la frescura de lo que puede significar una diferenciación grande si es que lo ocupamos como tiene que ser reduce dramáticamente los costos de la relación entre políticos y ciudadanos nos pone horizontalmente el único medio finalmente que el elector puede referirse directamente tutear o preguntarle aunque no le conteste al candidato están ahí en línea son iguales son dos tuiteros que se encuentran por lo tanto es muy democrático y oportunidad de crear nuevos conocimientos a través de la incidencia colectiva si yo te mando una pregunta a ti Berta se la manda Bernardo Bernardo responde algo que pasa a la red de Bernardo que son toda la gente de San Bernardo que yo no conozco pero que van a generar un debate un conocimiento colectivo que va a llegar finalmente a mí o sea poner en discusión colectiva lo que a lo mejor podríamos estar toda la tarde entre nosotros 30 que estamos acá discutiendo una cosa lo ponemos en la red y son cientos de miles los que participan en la discusión es decir es una riqueza tremenda esta es una provocación si los partidos políticos no entienden la nueva realidad se verán rebasados por las agrupaciones de ciudadanos los ciudadanos se preguntan ¿para qué sirve un partido político más de llevar a políticos a generar un buen sueldo? ¿cuál es el valor social? ¿el valor público? los partidos políticos esto es una provocación porque en el fondo efectivamente hoy día lo estamos viendo en Chile el movimiento social está llegando a un proceso de una curva más bien en baja ¿no es cierto? a pesar nuestro ojalá se hubieran logrado las variables para que ese movimiento lograra cambios más profundos en el corto plazo pero efectivamente generan entonces lo importante es que haya una sintonía entre lo que esos movimientos logran al estar separados y divorciados de los intereses creados y las sospechas que existen en los partidos políticos y la ciudadanía y las redes sociales ayudan mucho en eso porque te ayuda a ser parte de un conocimiento colectivo te ayuda a ser parte de poner en debate público y en una horizontalidad que no existe en otros medios Internet Caso Chile son datos que ayudan a conocer un poco dónde hay que poner los énfasis el lugar de trabajo esta es la penetración es decir tiene acceso a Internet a alguno de los siguientes lugares esta es la Ipsos de este año de abril el lugar de trabajo hay Internet en el 48% y en el hogar hay 74% es decir la penetración en el hogar es mucho mayor que en el trabajo por lo tanto para pensar en los horarios entiendo la señorita Juan está por ahí o no está tuiteando no 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 pero la María José sabe la María José trabaja con nosotros en todo el tema de la red social y la María José sabe que si tuitea a las 3 de la tarde es muy probable que no le conteste nadie hola preciosa ¿cómo estás? una duda ¿cuáles son los horarios más pic de las redes? entre las 8 de la mañana y las 11, 12 del día luego a la hora de almuerzo podría ser una hora entre la gente sale con su teléfono y luego de 9 de la noche a 12 de la noche esa es fuerte un poco se relaciona con que la penetración es mayor en las casas si puede llegar de su casa al trabajo y ahí es donde entonces es importante tener eso es importante de repente nosotros podemos estar 3 horas de las 3 a las 6 de la tarde en Twitter y en Facebook le dijimos le dediqué 3 horas a las redes sociales pero como esto es tan dinámico que el Twitter que tu pusiste a las 2 de la tarde si no lo leyó la gente que estuvo entre las 2 y las 2 5 no lo leyó nadie porque en los timelines si tu sigues a 200 seguidores te pasan y te pasan y te pasan importante ahí voy a ir a un punto que tiene que ver con la repetición pero lo importante es saber también como enfocamos nuestro esfuerzo y definimos el énfasis que vamos a poner no tan solo en los horarios como les decía ahora sino que también en las herramientas fíjense usted si tiene está inscrito en algunas siguientes redes sociales 55% en Facebook y un 12% en Twitter la diferencia entre Facebook y Twitter es abismante uno diría mucho más entretenido el Twitter si claro pero el Facebook es mucho más importante hay mucha más gente podemos llegar a mucha más gente entonces no hay que perderse son herramientas distintas también aquí quiero hacer un énfasis un poco en algo que se me quedó en el tintero antes tiene que ver con la repetición es clave que tanto como en la comunicación en general la repetición genera un cierto conocimiento el conocimiento genera adhesión en las redes sociales es lo mismo hay que repetir hay que repetir y hay que repetir porque la única manera es que nosotros lleguemos a más gente como decía en el proceso del Twitter que es una especie de blog que va para abajo y que pasa en el timeline si yo doy una afirmación o doy un dato o una o fijo posición a las 2 de la tarde que hay una hora pic ¿no es cierto? me van a ver a lo mejor 50 personas de las cuales me van a contestar 10 de eso sus redes vamos a llegar a un cierto pero si no tuiteo más esa posición y no insisto el 90% del universo que podría haber llegado a eso no va a llegar por lo tanto no hay pecado al contrario es necesario que nosotros esa misma afirmación la pongamos a las 9 de la mañana la pongamos a las 2 de la tarde la pongamos a las 9 de la noche la pongamos a las 12 de la noche es la única manera de llegar a distintos públicos porque vamos a estar repitiendo el mensaje ¿se acuerdan de Cramer cuando agarraba hueveo al presidente del partido que decía quiero competir quiero competir quiero competir y la firma y la firma y la firma lo mismo porque no era una caricaturización obviamente era de Cramer pero era real nosotros estábamos en un discurso en el cual la repetición era completa el mensaje era déjenos competir y así se escuchaba quiero competir quiero competir quiero competir después posee un blog un 6% van en franca decadencia los blogs pero también tienen su utilidad si nosotros tenemos un blog para fijar posición una columna muchas veces nos ayuda a generar networks o sea redes con redes nosotros publicamos en el blog eso lo linkeamos en facebook lo de facebook en twitter y vamos generando una red que puede ir llegando a cada vez más gente y además también te da una cierta estética una editorial tenemos un blog en donde están todas nuestras columnas es más fácil entrar ahí que estar buscando en todos tus twitter donde pusiste el link de la cosa que dijiste por lo tanto por eso le digo no hay que mirar en menos ninguna herramienta son todas importantes pero hay algunas que son más importantes que otras eso es en general estoy en tiempo ya no sé si si vamos a hacer preguntas ahora pero un poco en general lo que quería hacer esto da para mucho rato porque podemos meternos en algún minuto en 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 un poco lo que hemos hecho nosotros en términos del twitter de marco no me mandó la la clave para poderle enseñar aquí a lo mejor la tengo la puedo poner mientras que hacemos preguntas pero la idea era la idea era un poco eso mostrar un poco de que se trata este mundo de las herramientas de las redes sociales en función de una campaña política es completamente necesario que nos pongamos en línea en eso tenemos que utilizar esas redes sociales son parte de nuestra herramienta y seguramente en muchos casos van a ser las herramientas que tengamos porque vamos a tener contra los medios porque vamos a tener contra el poder económico y porque al final en la diferenciación vamos a hacer nosotros valga la redundancia la diferencia en torno a que campaña vamos a hacer tenemos una sola oportunidad de hacer algo histórico y de poder posicionar bien este movimiento en torno a lo que viene en las municipales en hacer algo diferente en mostrar que realmente aquí hay un movimiento que tiene la oportunidad de hacer una alternativa a lo que ya existe y eso no solamente se queda en las ideas o en las rupturas que podamos hacer sino también en la manera de innovar y esto está a la mano para que podamos usarlo de la mejor manera posible así que muchas gracias y hacemos una ronda de preguntas antes que entre Camilo a conversar yo no sé si esto vale la pena ¿escuchan? Buenas noches mi nombre es Max Aldaña precandidato a concejal por la Florida la pregunta es sobre justamente las tecnologías de información hay un nuevo mundo en lo que es las redes sociales que es Google+, o Google+, ¿cuál es el digamos el punto de vista que tiene el PRO sobre esta nueva herramienta que yo por lo menos yo tengo un perfil digamos de precandidato y he ido sumando más y más digamos conocidos amigos etcétera etcétera ¿cómo lo ven ustedes si es que tienen ustedes un estudio sobre el crecimiento de Google+, o Google+, estamos saliendo muchachos por streaming entonces para que la gente que está en la casa viéndonos también pueda escuchar claro gracias bueno gracias por la oportunidad estoy en vía de ser precandidato también a concejal por Conchalí Claudio Alameda me interesa lo siguiente cuando uno hace una campaña al aire libre o va un puerta a puerta uno tiene un contacto con la persona pero acá estamos hablando de Facebook de a lo mejor correo electrónico de cosas que son personales no sé si ustedes tienen alguna estrategia para yo sacarle ese Facebook a la persona porque yo voy a hacer a lo mejor una cadena con mi amigo a lo mejor yo tengo dos mil amigos en Facebook pero son amigos míos algunos son de Maipú otros son de Renca otros son hasta fuera de Chile no son de Conchalí no todos son de Conchalí entonces no sé si han pensado en alguna estrategia de cómo sacarle no sé si se me entiende la pregunta porque mis amigos de Facebook son de cualquier lado pero no necesariamente de Conchalí pero cómo obtengo yo el Facebook de Conchalí no sé si alguna estrategia se le ha ocurrido algo a ustedes no sé esa es mi pregunta gracias gracias ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿no? dale vamos la gente mayor el adulto mayor el niño Jorge Hinojosa yo soy del litoral central del Tavo si la consulta es el adulto mayor no se mete a internet entonces quizás a lo mejor qué información tienen para ellos ok gracias hola buenas tardes mi nombre es Jacqueline precandidata por Quinta Normal allá en Quinta Normal existe un campamento y es bien difícil que un campamento requiera lo que es Twitter Facebook y quizás un internet ¿cómo ustedes también llegan a esas personas? ¿cómo van a lograr ustedes llegar a esas personas? gracias Gonzalo esas dos preguntas y cerramos esta ronda por fa aló aló Jorge Barraza pretendo ser candidato a concejal en Salamanca mi pregunta también va en la línea de la colega de la compañera acá que es de una comuna rural donde tiene yo creo que el 20% de internet una zona eminentemente rural espero que el PRO tenga alguna política hacia los sectores rurales porque la otra vez me fui muy preocupado cuando Marco dijo que ni siquiera el PRO tenía política agrícola entonces en todo caso fue a inicios de estos eventos y espero que porque yo no he visto documentos en esa línea eso sería gracias hola buenas tardes Esteban Carreño precandidato a concejal por la Florida me pregunta la siguiente ¿cuál es la estética que ustedes tienen de la campaña que hizo Marco presidencial respecto a estas redes sociales un tema que nos ha tocado por lo menos hoy día eso la penetración que tuvo Marco Enrique a través de de las redes sociales para su campaña gracias ya oye voy a tratar de contestar lo más rápido posible y y después quiero mostrar un poco el el twitter de Marco porque puede ayudar un poco la última pregunta pero a ver en términos concretos todas las todas las herramientas nuevas y la innovación son parte de la diferenciación es decir si hoy día el google bus mañana será doodle para hacer encuestas el twitter no sé qué o sea está lleno de herramientas no hay que restarse a nada o sea si tenemos la capacidad yo me restrinjo a las dos que también en el fondo son las más conocidas las de mayor penetración las que son más más famosas pero pero si existe la capacidad el tiempo el talento los equipos para poder estar en todas las redes sociales ojalá estemos en todas o sea por eso yo decía énfasis el blog el blog es menos visitado pero también es para un nicho es un segmento y por eso vuelvo al principio tanto como la televisión por cable es segmentada internet también es solo segmentación entonces si queremos llegar a a un cierto público el cual está más cerca de las nuevas tecnologías será lo último en tecnología ¿no es cierto? si queremos llegar a a a ciertos públicos que son más tradicionales será a través de la página web o el mailing me quiero detener solamente en eso porque no conozco Google Boss porque ya creo que ya ese ya es obsoleto pero seguramente hoy día se creó uno nuevo o sea esto la velocidad con que van las redes sociales las las tecnologías de la información no sobrepasa a todos nosotros por lo tanto ahí no más el un poco la estrategia nuestra en términos de concepto de cómo avanzar la calidad la cantidad hace la calidad vamos metiéndolo no más porque al final es la única manera de poder romper el cerco que tenemos después el tema de las bases de datos de Conchalí claro es muy difícil que tú pases por la feria diciendo inscriban aquí el nombre de su perfil de Facebook va a dar la mano a cuatro personas mientras tratan describirlo pero pero hay estrategia de viralización sobre todo nosotros lo que hacemos damos un segundo para contestar porque ya y ahí doy la palabra si alguien tiene más pero sobre todo la viralización si encontramos nichos de gente de líderes que estén trabajando en torno a ciertas redes tenemos que buscar quiénes son ellos llegar a ellos y buscar cómo nos relacionamos a través de las redes sociales con ellos invento el líder de un colegio secundario ahora que yo Nicolás se me iluminó el líder de un colegio secundario tiene Facebook en Conchalí ¿por qué no vamos donde el presidente de ese centro alumno y decimos ahí que necesito tú buscamos o lo buscamos a través de internet encontramos él llegando él en sus propias redes vamos a ver dónde están o sea exactamente por eso me refiero a que por eso se llaman redes tú buscas a cuatro líderes que tengan un cierto nicho y llegas a ellos solo va a llegar a quienes están dentro de su propio entorno adulto mayor claro esto es segregatorio lógico para el adulto mayor hay otra estrategia hay que ir a hacer una once con los adultos mayores hay que buscar tener temas programáticos importantes para los adultos mayores enfrentar el tema desde otro punto de vista es difícil que por Twitter lleguemos a los adultos mayores pero lo dije en un principio esta es una de las herramientas y no es la principal y por eso le ejemplo si tú no haces campaña tradicional y te vas solamente a redes sociales tampoco vas a ganar lo que pasa es que si haces solamente campaña tradicional y nada de redes sociales a lo mejor tampoco gana es un poco de todo de nuevo la cantidad es la calidad y ya que un poco el adulto mayor pasa lo mismo con respecto a los campamentos con respecto al tema campesino perdón ¿el de la Florida ¿cuál es tu nombre? Esteban Esteban en las áreas se nos hace difícil tenemos un año y medio de trabajo la fundación hace un trabajo enorme en eso hemos ido buscando cierto foco ya viene Camilo ahora que puede hacer un poco foco en eso en términos de donde nosotros hemos buscado nuestra identidad programática reformas políticas sistemas financieros ley de la nueva política de drogas un municipio progresista o sea está lleno de documentos los cuales enfrentan de alguna manera tangencialmente o de fondo los temas pero es un poco lo mismo es segmentado tenemos que buscar a los campamentos y a los adultos mayores tenemos que llegar por otra parte al tema campesino es la realidad la realidad de la Florida a lo mejor yo no sé qué tantos campesinos hayan en la Florida pero si perdón no te veo pero el el ah perdón le hiciste tú perfecto bueno es que por eso a eso voy a contestar más en general porque me perdí con las intervenciones disculpa pero de eso se trata de tratar de buscar a qué segmentos podemos llegar a través de las redes sociales y es un importante vehículo no en ningún minuto voy a discutir que a través de Twitter vamos a lograr o sea donde hay menos penetración va a tener que ser menor el tiempo que le dediquemos a las redes sociales ¿no es cierto? en Salamanca efectivamente Pedro va a estar menos tiempo que el tipo que está siendo candidato en Santiago Centro porque tu público tiene menos acceso a esto pero no tienes que dejar de atenderlo una sola para terminar un poco mostrarles esto es Twitter el Twitter de Marco que tiene un poco para la última respuesta eso siquiera de este ano ¿cierto? el tema de la el Twitter de Marco tiene 181 mil seguidores este es un Twitter que viene desde la campaña que ha ido creciendo aquí lo importante es que siempre en rigor la tendencia sea el crecimiento o sea no por tener 180 mil y nuestro competidor tiene 20 mil estamos seguros sino que la tendencia es lo importante lo mismo que las encuestas si la encuesta va subiendo ya nos pasó a nosotros teníamos un 2 después un 3 después un 4 esa tendencia es mucho más importante que están estancados en el 25 las distancias se acuerdan siempre pero principalmente tuvimos una penetración cercana a los 130 mil en Twitter y en Facebook tenemos llegado a unos 150 mil que estamos retomando porque en Facebook tú sabes que las páginas no pueden este es el mismo Twitter que cambiamos el nombre se llama Marco 2010 ahora se llama Marco por Chile por lo tanto la base de datos la apropiamos para el tema de Facebook es distinto tenemos que crear un nuevo Facebook ¿cuántos Facebook tenemos María José? tú sabías Carlos ¿cuántos son? 200 hay 200 más o menos hay 200 páginas de Facebook del PRO PRO de la región que sigue Marco él lo va viendo acá después las menciones son las las menciones los tweets que mencionan el nombre de ustedes arroba candidato x ¿no es cierto? cuando lo mencionan en el texto aparece en las menciones entonces es importante porque aquí es la comunicación directa aquí efectivamente aquí nos ya aquí un poco las crisis de crecimiento hemos crecido tanto en las redes del PRO y ustedes se fijan ya prácticamente la mayoría de los tweets que están en el time que son del PRO pero aquí es donde no necesitamos una lista de estimación en Chile si existe educación de calidad le respondemos ¿no es cierto? y aquí hay otra herramienta que es importante que es los retweets los tweets que nosotros escribimos ¿cuántas veces se ha retweeteado? ¿no es cierto? S es más nuevo cuatro veces creo que sale el nombre pero bueno déjame buscar uno que sea alguna fija de posición más que una respuesta mire aquí que bien de esa baja todos estos fueron estos son los retweets no aquí está retweeteado por y 12 personas más ¿qué es lo que importa? esto tiene que ver que con lo que nosotros pusimos hay 13 personas que lo retweetearon cada una de esas personas tiene a lo mejor una red de 100 seguidores 200 seguidores 100.000 seguidores 800.000 seguidores si nosotros logramos que una de estas 13 personas sea un líder de opinión ejemplo mismo Marco si usted un twitter interesante en el marco de los 50.000 que recibe no puede estar retweeteando todo lo que le llega pero si logramos captar la la atención y lo retweetea a los 180.000 que siguen a Marco le va a aparecer en su línea en su cronología por eso es importante que también no solamente seamos capaces de responder lo que otros nos retweetean sino que a su vez podamos fijar opiniones y posiciones importantes que nos permitan ser retweeteados por líderes porque así vamos a llegar un poco a la pregunta a mayor cantidad de gente y vamos a llegar de alguna manera por el lado por el frente por arriba por abajo a quienes queremos llegar por cantidad ya los dejo porque a Camilo le toca exigir muchas gracias por el tiempo yo los tengo que dejar porque si no me van a matar les dejo un abrazo y muchas gracias y nos vemos pronto porque vamos a seguir haciendo este tipo de encuentro gracias chau me presta el hola buenas buenas tardes buenas noches ya para que me conocen mi nombre es Camilo Lagos soy uno de los vicepresidentes del partido estoy a cargo de los temas programáticos y he trabajado en materia programática desde marzo del 2010 cuando iniciamos con Marco esta titánica gesta de construir una nueva fuerza política voy a abordar con ustedes quiero discutir y conversar quiero establecer también un diálogo y hacer una lluvia de ideas entre nosotros con algunos conceptos nos vamos a centrar en el tema programático vamos a abordar una iniciativa estoy introduciendo acá una iniciativa que vamos a lanzar muy pronto como pro en materia de construcción programática local comunal y quiero que también conversar con ustedes sobre una idea también que andando vuelta que ya está tomando fuerza que es el tema del sello progresista que es el sello que va a identificar a todos los candidatos o sea cuando se pase de precandidato a candidato el sello que va a identificar a todos los candidatos progresistas y quiero conversar con ustedes discutir y también que veamos cuáles son los criterios para construir ese sello y que consideran ustedes necesario que se incluya en él Gonzalo ¿cuánto tiempo tenemos? usted está conveniente ok ¿no viene alguien después? no ok toda victoria se convierte en derrota si no es el comienzo de una nueva lucha ese es parte de nuestro manifiesto fundacional cuando en marzo del 2010 dimos inicio a este proceso de construcción de una nueva fuerza nosotros fuimos derrotados en 2009 salimos terceros de cuatro pero sin duda de alguna forma la campaña de Marco generó una crisis en el duopolio político abrió una generó un quiebre en ese duopolio y permitió por primera vez en 20 años perfilar una alternativa a este duopolio que ha gobernado este país con la dictadura y por dictadura fundamentalmente nosotros en marzo del 2010 iniciamos esta gesta convencidos de que era posible construir una fuerza una nueva fuerza política aún en un país que detesta a los partidos políticos aún en pleno en los primeros días post terremoto dijimos es posible construir una fuerza política porque este país requiere nuevos actores estábamos convencidos de eso creíamos que era necesario de alguna forma capitalizar lo que había sido la experiencia del 2009 y para eso requeríamos una fuerza política porque también entendíamos que una de las falencias del 2009 fue no tener una organización no tener una orgánica ser una cosa pulso sin organización sin dirección prácticamente al vuelo llegaba Marco y como el mismo ha contado se bajaba al aeropuerto hola soy tu jefe de campaña hola yo no se conocían o sea teníamos el desafío en función de las perspectivas futuras de construir una fuerza política y a eso nos abocamos y con ustedes cierto y 50.000 progresistas más que hoy día forman las filas del PRO en construir una nueva fuerza política ahora dentro de nuestros principios programáticos un documento que se elaboró en mayo construido colectivamente si no se recuerdan o quizás algunos de ustedes somos nuevos y no participaron de ese proceso pero en el manifiesto participaron más de 6.000 personas en la construcción llegaron más de fueron cientos y cientos los mails que llegaron con aportes que fuimos editando se hicieron dos grandes encuentros con casi 200 300 personas que participaron en vivo más todos los mails que llegaron con comentarios etc. y los principios programáticos también tuvieron ese mismo ejercicio de construcción de recoger la idea de la gente en fin y hay dos fuerzas que quiero rescatar porque ustedes futuros candidatos son también voceros de nuestros principios de lo que nosotros creemos y cómo vemos la política decíamos nuestros principios programáticos que creemos en una nueva forma de hacer política que vamos a construir una política que incentive y resguarde la participación directa de las mayorías voy a subrayo eso porque es importante la participación directa de las mayorías si hay algo que nos a mi juicio en título personal nos diferencia de la social democracia de los 90 aquellos que se denominan progresistas en este país es que nosotros creemos la participación directa de las mayorías yo esto lo debatí no sé si se acuerdan ustedes cuando vino Vidal que él decíamos que tenemos un conjunto de convergencia entre la concertación el progresismo de la concertación y los progresistas yo le señalé no pero hay un punto podemos creer en la igualdad podemos creer en la equidad sí estoy de acuerdo pero hay un punto nosotros si hay algo que nos nos identifica profundamente está en nuestra esencia es que creemos en la participación directa de las mayorías y creemos en la distribución del poder cosa que lo sabemos el duopuelo ha demostrado no creerlo participación directa de las mayorías que esté siempre abierta a las nuevas ideas y corrientes o sea no una fuerza ortodoxa o sea una fuerza abierta a distintas corrientes a distintos pensamientos fomentando el debate libre y que proteja la autonomía política de los ciudadanos y ciudadanas frente a las corporaciones de cualquier tipo y además decíamos más adelante somos una fuerza centrada en lo programático nos organizamos desde el primer momento en torno a ideas y proyectos cuya sola condición para existir es aportar ideas de excelencia y prácticas fraternas para democratizar Chile o sea esta es una fuerza progresista programática ¿qué quiere decir esto? esto no es una fuerza ideológica no es una fuerza confesional como lo era la democracia cristiana o otra fuerza es una fuerza que se construye su ideario a partir de nuestras ideas de nuestras convicciones y de las transformaciones que queremos impulsar por eso es muy importante la construcción de nuestro programa de lo que queremos proponerle a este país hemos dicho y ha sido una práctica nuestra desde el primer minuto transformar no, no transformar recuperar la política para las ideas recuperar la política para los proyectos por eso cuando la concertación nos ha invitado a primaria lo primero que dijimos no, no antes de primaria vamos a hablar de programa mientras haya un programa común podemos pasar a hablar de acuerdos electorales alianzas políticas etcétera pero requerimos necesariamente tener un paraguas programático es que voy a terminar y doy una porque tengo un proceso también de interacción más adelante pero es muy importante que nuestra construcción de nuestras candidaturas refleje el conjunto de propuestas que seamos capaces de levantar con la ciudadanía desde el PRO con los progresistas pero también con el movimiento ciudadano activo esto es un punto que nos difiere y esto tiene que ser esencial en todos nuestros debates mientras algunos van a promoverse sus fotos su pasado su currículum democrático van a recurrir a quizás que ellos lucharon contra la dictadura nosotros tenemos que ser capaces de construir una agenda programática que apunte a las grandes necesidades de nuestra comuna y de nuestro país y eso es muy importante y eso es lo que nos va a diferenciar del resto de las fuerzas políticas y en eso se ha cimentado el PRO por eso cada intervención pública nuestra siempre va acompañada de ideas cada conferencia que hacemos con Márquez siempre es una propuesta si vamos a hablar de educación lanzamos nuestra propuesta si vamos a ver al ministro de Mideplan lanzamos nuestra propuesta sobre la CACEN sobre el salario ético siempre estamos construyendo alguna propuesta porque es la forma en que nosotros entendemos la idea y es la forma en que también a partir de eso definimos la política es como hemos dicho ¿cómo vamos a ir a primaria con la concertación si en la concertación hay un 24% de municipios que no reparten la píldora el día después? ¿cómo vamos a ir a primaria con una democracia cristiana donde hay un senador como Zapaz que vota contra la ley antidiscriminación? es que no hay convergencia programática entonces es como ir a primarias con Carlos Larraín yo no voy a ir a primarias con Carlos Larraín uno va a primarias con los que sienten una convergencia de ideas ¿de acuerdo? entre nosotros tendremos que ir a primaria cuando haya más de un candidato alcalde o más de siete u ocho candidatos diez candidatos sea el caso en las comunas pero es en base a un paraguas programático durante durante marzo del 2010 y octubre del 2011 durante un año hemos generado en esta idea en esta lógica más de 40 propuestas programáticas ha sido un trabajo arduo de distintas comisiones personas grupos en fin que han aportado en construir distintas opiniones del PRO frente a distintas temáticas no voy a abundar en cada una de estas va a estar esto a disposición de usted además tengo entendido que vamos a volver a subir porque están todas en la red pero muchas veces se pierden como ya llevamos más de un año y medio y a veces están en la página antigua desde en Chile cambió después se cambiaron a la versión antigua de la web ahora está en la nueva pero vamos a relanzar en el sitio de las precandidaturas las 40 propuestas para que es un insumo para ustedes que ustedes tendrán que leer y también abrir un debate con sus vecinos cada una de estas propuestas pero aquí hay elementos que pueden ser enriquecedores para abrir un debate para llegar para hacer el puerta a puerta que puedan decir bueno nosotros pensemos frente a esto esto frente a este punto esto hemos trabajado a veces 40 propuestas se pierden en la noción del tiempo yo los invito a que ustedes vean cuánto la concertación con tres centros de estudio con 40 50 diputados con no sé cuántos senadores expresidentes en fin han elaborado durante el 2010 los desafíos que vean yo creo si no me equivoco que dos la de Royalty el año pasado y la de educación ahora han sido las dos propuestas que como concertación han elaborado en un año y medio nosotros hemos sido capaces de generar 40 claro tenemos la libertad no tenemos nada teníamos esa urgencia pero también tiene que ver con nuestra convicción de que es por este camino como se construye una fuerza política voy a pasar muy rápido sobre DICOM tasa maxi todo eso sobre el sistema financiero que le hemos dado muy 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 a hondo en ese tema venta de tasa interés acceso a crédito bancarización todo esto lo que además nos da una enorme legitimidad para hablar de presto para hablar de la polar porque nosotros fuimos los primeros en responder cuando está el conflicto de la polar el día jueves nosotros el día sábado ya estábamos entregando un conjunto de propuestas a la superintendencia precisamente porque teníamos todo este avance programático en esa materia sobre Trambal las 24 medidas para reformar el sistema financiero hay una web para que firmen les recuerdo a los que no han firmado reforma tributaria la reforma a la CACEN a propósito acabamos de interesante este punto para ustedes consejales futuros candidatos acabamos de entregarle a la BIN o sea el domingo con Marco hicimos una conferencia en La Moneda donde entre comillas denunciamos el tema del bono a la BIN ¿qué es el bono a la BIN? durante el noviembre el gobierno va a entregar a las familias más pobres un bono de 10 mil pesos por persona eso significa aproximadamente 40 mil pesos por familia si una familia o otra obviamente nadie puede cuestionar el bono yo aplaudimos no nos vamos a poner contra un bono muy bien que se le den los bonos a las familias pobres lo que pasa es que se da la siguiente paradoja desde octubre a diciembre a enero se toma la encuesta CACEN con la encuesta CACEN es con la que se mide el nivel de pobreza de las familias más pobres entonces en la encuesta CACEN hay un módulo de ingresos se le pregunta ingresos al trabajo ingresos otros ingresos y subsidios del Estado y la pregunta es cuánto ustedes pueden ver el cuestionario de la CACEN dice qué monto del subsidio recibió el mes pasado entonces obviamente a las familias pobres que se les encuesta durante noviembre diciembre enero se les pregunta sobre los beneficios que recibió el mes anterior ellos van a sumar el bono de 10.000 pesos o 40.000 pesos por familia obvio que es un bono una vez eso nosotros hemos estimado en la comisión económica que va a afectar en términos de pobreza un por ciento es decir el gobierno el día de mañana si la encuesta sin ese bono nos dan un 14 por ciento 15 por ciento pobreza como tenemos actualmente ellos van a decir reducimos a 13 por ciento pobreza hay es mejor es mejor verlo en cifra absoluta 170.000 pesos personas menos pobres entonces ellos van a salir diciendo hay 170.000 personas hay 170.000 chilenos que dejaron la pobreza pues no lo han dejado eso es falso porque recibieron un bono un mes que fue el mes de noviembre pero tiene esa trampa y nosotros hicimos esa denuncia y en esta propuesta hicimos la denuncia con Marco el domingo y en esta propuesta nosotros proponemos cambiar la fórmula de estimación de la pobreza que en Chile está extremadamente subestimada porque se utiliza la misma canasta de alimentación en la misma canasta que se fijó en el año 87 con la encuesta presupuesto familiar del año 87 obviamente después de casi 20 años la estructura de consumo en la familia chilena ha cambiado completamente ¿alguien sabe los que están acá cuál es la línea de pobreza? ¿con cuánto se define la línea de pobreza en este país? ¿futuros candidatos? ¿sí? ¿sí? no eso es de extrema pobreza a nivel internacional pero en Chile la línea de pobreza no, no la línea de pobreza está fijada en 69.000 pesos en Chile 69.000 pesos según la última casa o sea con 70.000 pesos per cápita tú dejas de ser pobre y obviamente eso es absolutamente ridículo nosotros cuando entregamos esta propuesta como partido hicimos un cálculo una nueva canasta una nueva línea de pobreza que la fijamos en 180.000 pesos nosotros dijimos 180.000 pesos por persona lo que en una familia te da aproximadamente 500 lucas para dejar de ser pobre o sea sobre eso podríamos entender que dejan la pobreza bajo eso las carencias siguen siendo tremendamente altas bueno muy rápido salario mínimo ético roya altiminero postnatal IVA diferenciado fomento la lectura bueno todos los temas de educación que están de moda acreditación universitaria que la entregamos en enero ante todo el conflicto estudiantil financiamiento de la educación superior donde nosotros proponemos un arancel diferenciado que tiene un costo de 2.000 millones de dólares en fin ahí están ustedes van a estar toda la web de energía circo propuesta de medio ambiente propuesta de leña aquí no pega tanto pero en las comunas del sur es muy importante la propuesta de leña que nosotros hemos lanzado de hecho cuando lo avanzamos tuvimos mucha cobertura en el sur por ese tema los 11 pactos progresistas que después me voy a detener en esto aquí quiero me voy a detener en esta lámina porque aquí hay propuestas que les puede ser útil a ustedes aquí hay una propuesta sobre el sistema carcelario aquí hay una propuesta que tienen cárceles que son candidatos comunales donde hay cárceles nosotros hemos hecho una propuesta para terminar con la estigmatización comunal que genera las cárceles descentralizando la existencia de estas cárceles es una propuesta yo diría bastante utópica pero hay que avanzar en esa en esa en esa en esa línea leala hicimos todo un balance sobre la reconstrucción aquí en este caso fundamentalmente dirigido a las regiones del sur los 11 pactos progresistas programáticos el municipio progresista que queremos con propuestas para construir un municipio más democrático ojo aquí hay un punto esencial para que lo estudien después de 20 años de la concertación seguimos manteniendo la misma ley orgánica municipal heredada de la dictadura no cambió nosotros a nivel municipal mantenemos una ley orgánica de la dictadura y eso es fundamental y eso tiene un principio rector de nuestra campaña no es más importante porque en términos electorales a la gente no le hace mucho sentido pues tenemos que hablar de la democratización y tenemos que así acusar también a la concertación de haber sido cómplice también de no haber llevado adelante las reformas necesarias para cambiar la ley orgánica municipal durante los 20 años el frente amplio en función del manifiesto para una democratización comunal etcétera dos documentos que le pueden servir son muy útiles atribuciones y funciones municipales donde se detallan todo lo que son las análisis de las funciones y atribuciones de los municipios para que lo tengan en cuenta aquí es una propuesta más destinada a la descentralización de las políticas públicas y con impacto municipal en fin ya hay otras licencias médicas en fin distintas propuestas esto también discútenla la propuesta sobre seguridad a nivel local que hemos hecho para mejorar el sistema de seguridad ciudadana a nivel local etcétera las reformas políticas la propuesta en fin seguro ahí están más de 40 propuestas que hemos hecho hasta el día de hoy en materia de programática más todas las iniciativas con la defensoría ciudadana los proyectos de ley que repusimos tenemos más de 150 proyectos de ley que propuso Marco que muchos quedaron estancados y nosotros lo hemos repuesto en fin una actividad programática intensa vamos a las municipales que es lo que nos convoca primero una reflexión ¿qué nos juzgamos en estas elecciones? voy a dar la palabra voy a dar tres quiero escuchar tres palabras ok para que lo hagamos más interactivo después hacemos preguntas pero creo tres personas que me digan ¿qué nos juzgamos en estas municipales de 2012? vencer el estigma de ser un partido ¿un partido? yogur ¿y qué es un partido yogur? con fecha de vencimiento un partido con fecha de vencimiento buen punto nos juzgamos la auxiliar de corromper el estigma de ser un partido con fecha de vencimiento ¿alguien más? ¿qué nos juzgamos en este 2012? la instalación del partido progresista muy bien la instalación del partido progresista ¿alguien más quiere opinar? ¿qué considera que nos juzgamos en este 2012? la elección presidencial la elección presidencial estas van a ser también nuestras primarias o sea yo creo que en todo coincidimos o sea va a validar para nosotros estas elecciones son tremendamente importantes y para usted por lo tanto hay una responsabilidad enorme por eso un año antes estoy seguro que a diferencia de cualquiera de las otras fuerzas políticas estamos haciendo un trabajo de hormiga ¿cierto? con seminarios talleres todos los jueves vamos en el cuarto si no me equivoco uno semanal además todos los diálogos ciudadanos en fin ustedes lo deben saber la cantidad de cosas que hacemos ¿por qué? porque estamos trabajando de allá porque para nosotros va a ser importante y hay una enorme responsabilidad de todos nosotros en el 2012 pues no estamos jugando lo que tú dices el variarnos como fuerza política y que no esto es una fuerza política que de marco es una fuerza de cientos de miles de progresistas que quieren realmente romper el duopolio que tiene una que se perspectiva como una fuerza de poder que no llegó aquí solo para ser una fuerza testimonial del 4 del 5% del 7 como otras que conocemos llegamos para romper el duopolio político y para gobernar Chile y esa imagen tenemos que ser capaces de transmitir pero también y ojo y es responsabilidad de todos nosotros es que también nos va a hacer la primaria de marco si nos va mal eso nos va a pegar fuerte para el 2013 si nos va bien nos va a dejar muy bien en función de 2013 la candidatura de marco también en parte en parte de lo que hagamos en el 2013 depende de lo que hagamos en el 2012 y los resultados del 2013 van a depender mucho de los resultados que tengamos en el 2012 pero es una gran responsabilidad de todos nosotros de todos ustedes candidatos yo también seré candidato de todos los progresistas que trabajaremos para que tengamos un éxito electoral importante como primera fuerza política hay tres pilares con los cuales queremos enfrentar esto convergencia programática construcción ciudadana del programa del programa a nivel local y primarias vinculantes y abiertas a la ciudadanía son tres pilares los cuales queremos que descanse esta campaña municipal progresista voy a detenerme un poco en la convergencia programática para eso nosotros hemos elaborado dos decálogos de un proyecto progresista dos decálogos generales que hablan de la generalidad del PRO o sea como el PRO que es lo que el PRO está diciendo de este país en materia municipal y nacional son dos decálogos que pedimos que todo candidato progresista lo tiene que suscribir y de ahí quiero más adelante entrar un poco en eso el concepto del sello que hemos hablado un decálogo cierto que habla de lo nacional del nuevo modelo de desarrollo que queremos para Chile que es muy general y ustedes podrán abordarlo que aborda la necesidad de un cambio económico la democratización de este país la necesidad de una gobernanza con transparencia de los derechos humanos los derechos civiles avanzar hacia una educación pública gratuita de calidad de la salud en fin los grandes ejes que definen y construyen los 10 grandes pilares que construyen este partido eso como visión nacional asimismo nosotros el año pasado en diciembre construimos un decálogo del tipo de municipio progresista al cual nosotros aspiramos o más bien los 11 pactos nosotros consideramos básico de convergencia para hablar con cualquier otra fuerza política ya en ese tiempo hace un año ya empezaban los rumores las llamadas telefónicas las invitaciones en fin nosotros dijimos mira antes de hablar de cualquier cosa electoral nosotros primero vamos a hablar de ideas y estas son nuestras 11 no condiciones consideraciones ¿cierto? que nosotros tenemos del tipo de municipio al cual aspiramos y ahí surgieron un conjunto que lo trabajamos con cada una de las comisiones programáticas en participación en salud en educación medioambiente cada uno de esos 10 puntos que ustedes seguramente conocen pero voy a avanzar en este tema que es una de las iniciativas que queremos lanzar pronto con ustedes desde el PRO que es lo que hemos llamado la gran marcha programática progresista gran marcha porque queremos hacer este evento un evento fundacional también de este proceso electoral del PRO a nivel nacional que exprese también una dinámica y una energía y una fuerza a nivel nacional algunas ideas estamos construyendo un proyecto para transformar Chile no aspiramos al poder por el poder o sea esta es una fuerza que aspira a transformar Chile por lo tanto ustedes como concejales los futuros alcaldes de este partido marco cuando sea futuro candidato presidencial no es llegar al poder por llegar al poder para mantener ciertas cuotas o un puesto un sueldo es para transformar Chile y ese tiene que ser nuestro compromiso desde el inicio desde el punto cero y tenemos que ser capaces de darle coherencia entre la práctica política y el ejercicio del poder o sea desde ya tenemos que demostrar esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos lo que aspiramos y como construimos eso o sea si hablamos de democracia y de participación no puede ser que estemos llevándole una receta a las comunas de lo que vamos a hacer tenemos también que construir con ellos construir con ellos también nuestras propuestas por lo tanto aspiramos un proyecto que surja también desde las bases con movimientos ciudadanos locales y las bases partidarias y también las fuerzas aliadas si es que el partido toma la decisión de ir en alianza con otras fuerzas por lo tanto tenemos que ser capaces de construir ese proyecto en conjunto y ese va a ser un desafío y quizás también un filtro de nuestros futuros candidatos que sean capaces de construir con la ciudadanía también ese programa nuestro programa el programa de la florida de Salamanca no va a ser el mismo el programa de Iquique de Arica son programas distintos el PRO puede dar grandes ideas nacionales la transformación la democratización avanzar en seguridad ciudadana en grandes elementos líneas generales pero cada comuna tiene su particularidad su urgencia y es muy importante que los actores de esas comunas sean también constructores de nuestro programa seamos nosotros también voceros de ello por lo tanto tenemos que generar una metodología y en eso estamos trabajando para proponerles una metodología descentralizada y arraigada en la base social que recoja en todo el país la demanda y propuesta de la ciudadanía cercana a este proyecto que seamos capaces de invitar en Salamanca a las distintas juntas de vecinos a quizás movimientos ciudadanos al grupo de de deporte al club deportivo a los boy scout a construir en conjunto el proyecto el programa para la comuna porque además esa construcción nos da la oportunidad de activar desde ya la campaña nos permite ya estar en la calle y construir por sobre todo y esto es lo más importante confianzas confianzas con la gente paridad entre todos los que participamos en este proyecto que más importante para un ciudadano que sentirse constructor de un proyecto de sentirse parte que está construyendo o un vecino una junta de vecinos sentirse que el proyecto voy a dar al tiro sentirse que uno construye también con el resto nuestro programa y para nosotros eso tiene que ser un elemento un elemento diferenciador ¿tú me querías hacer una pregunta? Sí puede sonar un poco conservador lo que voy a decir de la política de antaño que se viene haciendo pero la voy a hacer igual dale dale ¿qué es lo que se hace? gracias Gonzalo siempre cuando se va a hacer una actividad política ya sea de un alcalde electo lo que sea se le dice bueno esto es una actividad con jóvenes grafiteros que van a hacer un graffiti y lo primero que pregunta el alcalde los jóvenes no votan por lo tanto esa actividad no va a tener ninguna ningún asidero político ya y ahora queremos hacer una actividad con los bailarines que no los jóvenes no están inscritos por lo tanto hay que hacer solamente actividad con gente adulto mayor ¿qué pasa con eso? porque tú me dices hay que participar pedirle la opinión les vamos a pedir la opinión a todo a todo el mundo importa que voten o no voten ¿tienen ustedes una idea de eso? quizás eso genera una expansión dentro de la familia no sé ¿qué? damos una ronda de tres preguntas nuevamente y para que porque después también vamos a hacer una ronda al final acá y ahí ahí y ahí hay dos una pregunta quisiera un poco potenciar lo que él dice mira si yo invito a un niño de ocho años que sé que no es votante y él llega a su casa le comenta a su papá a su mamá a su hermano mayor con respecto del acto que se realizó hicimos un círculo por lo tanto nuestro sujeto o nuestra actividad no va dirigida exclusivamente al votante porque si no nos transformaban comerciantes quería hacer una consulta sobre el tema que mencionaste de poder hacer una municipalidad más democrática mira tengo una duda y quiero saber cómo el PRO puede digamos solucionar este tema como dice el nombre es ley orgánica constitucional que significa que tiene rango de constitución para poder modificar esta ley se necesita sobre los tres cuartos digamos de los congresistas en el voto cómo el PRO puede incidir para que se pueda producir un cambio en la ley orgánica constitucional de municipalidades así es bueno buenas preguntas yo creo lo personal que hay un principio fundamental del PRO que es la democracia participativa la transferencia del poder nosotros aspiramos a la inscripción automática esperamos que todos puedan votar hoy día nos posicionamos a favor del voto voluntario por una cosa de que es muy difícil hoy día decirle a la gente obligar a la gente a votar cuando hay tal descrédito en la política después podemos discutir si uno genera incentivos como en Uruguay para el voto obligatorio en Uruguay por ejemplo el voto es voluntario pero se hace obligatorio porque todas las prestaciones sociales se reciben educación gratuita por ejemplo si es que tú votaste tú tienes que ir con el canel electoral de la última votación para poder entrar a la universidad gratis o sea es voluntario pero el acceso a las prestaciones sociales está determinado porque tú hayas votado por lo tanto yo creo que tenemos que abrir la participación a todos o sea no orientarlos solo a un sector tenemos que ser capaces de recoger las demandas de una comuna y la urgencia de una comuna ok y creo que eso es fundamental y esa urgencia a veces son de espacios públicos para que los niños jueguen para que los niños hagan deporte para que los adultos mayores tengan espacios de recreación no sé hasta propuestas mucho más fíjense mucho más osada en materia de droga un lugar donde se junten los consumidores de droga para que no estén en la plaza que estén en una junta de vecinos en un lugar abierto eso se practica en un país de Europa en vez de estar en un espacio van a un lugar eso hoy día está en filo de la ley pero tenemos que abordar los problemas de la comuna a eso voy entrar en los temas comunales fundamentalmente comunales no lo di como ejemplo de un tema comunal que cada comuna va a tener su particularidad su particularidad sobre los temas nacionales yo creo que establece nuestros principios como partido nosotros hoy día claramente no tenemos una fuerza que no está en el parlamento no tenemos representatividad pero tenemos una convicción y eso es lo que marca también nuestro ideario nuestro compromiso con la ciudadanía y que el día de mañana yo espero que nos pasen la cuenta si es que logramos los espacios de poder por eso también es importante lo del sello progresista porque es como después rendimos cuenta ante la ciudadanía de lo que nosotros decimos y si además nos da su confianza tenemos que rendir cuenta ante eso pero el ideario de transformación comunal de democratización comunal es un principio del partido obviamente desde una concejalía es muy difícil obviamente depende de una ley orgánica pero es un principio del partido este es un partido un tema puntual que lo que pasó fue en la furia en la furia en este minuto hace 5 o 6 meses atrás ocurrió el tema de que el alcalde se hizo y que obviamente se hizo la elección dentro de los concejales obviamente es antidemocrático porque no se le da al parecer al pueblo así es absolutamente y eso pasa por una ley por supuesto evidentemente pero eso demuestra estoy totalmente de acuerdo pero eso es lo que marca al principio esta fuerza y eso por eso a eso voy cuando nosotros nos vamos a primaria ¿cómo ir a primaria con una democracia cristiana que tiene a un Zabaj que vota contra la ley antidiscriminación? esto es un partido que en sus principios rectores de ser progresista es estar en contra de cualquier tipo de discriminación estar por la democracia participativa eso está en un principio rector yo estoy seguro que en sectores de algunos sectores de los partidos llamados de progresista de la concertación o de centro hay sectores que le es cómodo el binominal que es más le es cómodo la no participación porque la no participación tiene un fundamento el binominal no es porque sea binominal el binominal tiene un origen que es Jaime Guzmán y ese origen es porque en términos filosóficos en un sector que es conservador de la sociología del mundo la participación es inestable genera inestabilidad política eso lo vienen diciendo en los años 50 una serie de cientistas sociólogos en fin y el sector más conservador se arraiga de eso y está en contra de los plebiscitos Ignacio Walker está en contra de los plebiscitos dice que no que es una forma de desestabilizar los países esto es una fuerza y esto es lo que nos diferencia es que creemos estamos a favor de la participación estamos a favor de la democracia y eso establece un filtro entonces porque porque si no estuviésemos ese filtro aquí podría llegar cualquiera o sea podría llegar Carlos Larraín vamos a primarias con el pro no no vamos a primarias con el pro esto es una fuerza que su construcción programática su ideario ideológico si quieres llamarlo se construye a partir de estas convicciones profundas en democracia en participación en igualdad en equidad en fin y por lo tanto cuando decimos esta es una fuerza progresista que como partido nos comprometemos a luchar por la democratización del país de los municipios y que en esa democratización identificamos la ley orgánica municipal como un eje que traba esa democratización es un compromiso que tenemos como partido como fuerza progresista no no y obviamente no va a recaer sobre la responsabilidad de un concejal pero es una fuerza que tenemos un compromiso que tomamos todos como es la transformación y la democratización de este país Facia no Facia no está invitada en este momento por lo tanto lo que nosotros queremos ahora iniciar desde el PRO con ustedes con los candidatos alcalde con todas las comunas con los equipos comunales es que en generemos empecemos un espacio de construcción de programa y de diálogo a nivel local así como hacemos diálogo ciudadano empecemos ese proceso ya a construir porque además les permite a ustedes mostrarse mostrarse como líderes locales de construir sus programas también con los vecinos y no estar en su casa elaborando su folleto que después van a ir a repartir sino ser capaces de construir ese diálogo y sobre todo si establecemos algún tipo de acuerdos con los partidos amigos como los humanistas como los ecologistas que construyen un gran bloque también tenemos que ser capaces de construir un espacio de convergencia con ellos de diálogo de decir bueno en qué estoy de acuerdo en qué no estoy cómo avanzamos en la comuna qué crees tú qué creo yo ese diálogo tenemos que nosotros los progresistas ser capaces de conducir y ustedes como futuros candidatos tendrán esa responsabilidad me queda una lámina para abrir una discusión en ese sentido hemos pensado en esta idea del sello progresista la idea de un compromiso que sea identificable identificable de todos los candidatos o sea del paso de precandidato a candidato esté establecido con un compromiso que yo puedo decir yo adquiero un conjunto de compromisos como candidato y por lo tanto tengo este sello tengo este compromiso que adquiero con la comunidad con el partido en fin el día de mañana un futuro candidato como suele suceder en algunos partidos se da vuelta y no sé nosotros tengamos la capacidad de decir bueno esta persona firmó estos compromisos y después él se dio vuelta pero tenemos que ser capaces de que cada uno de los futuros candidatos adquiere ese compromiso algunos de los puntos que ya hemos que más o menos hay consenso dentro de la directiva dentro de los liderazgos dentro de las comisiones es bueno los documentos programáticos básicos o sea estos documentos que dijimos que son nacionales generales no locales los locales los tienen que construir ustedes pero los grandes los temas nacionales los suscriban que estén suscritos por todos que sea requisito construir el programa a nivel local después tenemos que ver cómo lo medimos qué es un programa hacer una reunión con el vecino o hacer un encuentro estamos en esa en esa definición pero que sea exigencia de todos nuestros candidatos generar espacios de participación ciudadana a nivel local lo someto a la discusión todo esto está abierto estamos en plenas discusiones de estos temas pero yo creo que sí que tenemos que establecer ese requisito ese filtro entre nosotros de una exigencia a nuestros futuros candidatos que salgan a la calle porque además no estamos como en PC no estamos jugando muchas cosas en 2012 muchas cosas y por lo tanto tenemos que exigirle también a nuestros candidatos que salgan a la calle que construyan ese ese programa con nuestros vecinos estar obviamente disponible a primarias abiertas y vinculantes abiertas y vinculantes o sea aquí nadie tiene el puesto ganado yo he visto que hay hace como uno está en cargo de dirección te llega un conjunto de medios de conflicto en tal comuna oye pero por qué llega este tipo diciendo que es precandidato de afuera y no participó en ningún trabajo local bueno cuál es el problema si va a haber primaria si hay más de dos candidatos dentro del PRO va a haber primaria y si uno ha hecho un gran trabajo va a ganar las primarias y cuál es el problema es un partido que establece además no es de ahora es de nuestros estatutos está que para cualquier cargo elección popular pasa por primaria Marcos tendrá que ir a primaria interna si quiere ser candidato presidencial del partido en su momento y si hay algún alguien que quiera competirle pero si hay más de un candidato nosotros sinceramente tenemos que ir a primaria y eso hemos dicho vinculante o sea lo que decía la comunidad aquí no esto no pasa si gana Pepito y la directiva no le cae bien Pepito elige a Juanito no, no lo que decía la comunidad es vinculante y es abierta abiertas con la ciudadanía o sea abiertas con la gente más esos tres como que hay consenso y yo quiero pues está abierta la discusión y quiero abrir la discusión también con ustedes ver qué opinan y hay otras ideas que están dando fuerza que sean ideas fuerzas comunicables que hemos discutido con el equipo municipal con Marcos que están ahí en el ping pong de ideas que tenemos permanentemente por ejemplo comprometernos los futuros alcaldes los municipios progresistas tendrán un 20% de presupuesto participativo no sé 10% el otro día los humanistas tuvimos una reunión programática ya para empezar al tema sincero por ejemplo a nivel de los con los partidos humanistas ecologistas estamos trabajando en tres comisiones paralelas la electoral la programática y la comunicacional y con la programática ellos contaban que cuando estuvo Reitze de alcalde de Ñuñoa porque había un alcalde que era Vergara era nominado designado por Elwin y cuando se fue a elecciones él dejó su cargo para ser candidato y asumió Reitze durante un periodo de seis meses y él hizo un ejercicio de 100% del presupuesto comunal participativo 100% yo haría la discusión pero como partido y que lo debatamos con la comuna también en nuestro diálogo si hay algún no sé un compromiso de los progresistas sobre todo los alcaldes y también los concejales tengamos un compromiso de un presupuesto los progresistas nos comprometemos ante Chile y esto después se cobra a un 20 o un 30% de presupuesto municipal participativo hoy día me llegó Cristian la propuso Cristian me pareció excelente como alcalde progresista esto va para la reunión del lado pero también podríamos definirlo como concejal ¿cuál va a ser la primera acción de los progresistas una vez electo la primera acción el primer día electo ¿cuál es el compromiso? el día Guernet proponía que nuestro alcalde asuma el compromiso de que se destinará nos vamos a enfocar en el el liceo fiscal público insignia de la comuna fortalecerlo en recursos pintarlo transformar recursos sacar recursos dirigido a a tomar el liceo público de excelencia más representativo de la comuna y generar un proceso de cambio de mejoramiento de infraestructura como un primer compromiso yo digo piensa en el primer día yo asumo ¿cuál es el primer compromiso? que sea verificable de un concejal progresista de un alcalde progresista intachable en materia de defensa de derechos o sea alguien que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar debe ser el candidato progresista alguien que tiene antecedentes de abuso de menores no sé de algún tipo de delito también ¿en qué tipo de delito? yo creo que alguien que atentó contra la seguridad del estado en la época de la dictadura merece ser candidato pero alguien que abusó de un niño o golpeó a su mujer no sé debe ser tenga antecedentes va a ser nuestro filtro para el sello y es un tema que tenemos que discutir con ustedes también los futuros candidatos con el partido también con la ciudadanía si logramos abrir esto a la ciudadanía es tremendamente enriquecedor para todos nosotros voy a dar una ronda de preguntas y también comentarios no solo preguntas habrá una discusión gracias soy Dagor de Troncoso precandidato de Conchalí el tercer punto es un punto que nosotros hemos estado discutiendo las primarias abiertas y vinculantes ¿con quién? somos un partido naciente Conchalí somos muy poquitos no hemos logrado crecer mucho ¿cómo logramos hacer una discusión y una discusión y una discusión que no hacemos tres o cuatro discusiones para responder a los cuatro ¿no? sí, sí, sí yo voy a irme más atrás acerca de las 40 propuestas que tienen ustedes como pro estoy leyendo acá dentro de de lo que hay dentro de la de la muralla ¿cierto? dice oportunidades ¿cierto? y dice progreso a mí me llama la atención dentro de esas 40 propuestas ¿qué pasa? ¿ustedes van a luchar contra el sistema Braille para las votaciones a nuestros no videntes? eso me preocupa eso es bien importante bueno mi nombre es Esteban Carreño precandidato a consajar por la florida tengo varias preguntas en los decálogos del partido al principio dijiste que participación directa de las mayorías y las minorías ¿ya? ya segundo respecto a a lo que están planteando ahora me parece que si estamos iniciando una nueva fuerza política que quiere romper con este duopolio debemos ser intachable intachable o sea si bien si hay quien decía respecto a lo valosa antecedente yo creo que debemos ser intachable porque estamos dando una nueva imagen a la política en general digamos eso cuatro dijimos y la última aló aló sí y descentralizar también no yo mira yo trabajo en una municipalidad hace como dos años he trabajado en dos municipios grandes y yo creo que aquí hay que tener cuidado en cuanto a lo que uno dice porque es muy restrictiva la ley orgánica constitucional lo que decía el colega y un alcalde no puede destinar la práctica que él quiera para proyectos participativos o sea lo van a acusar a la contraria entonces nosotros tenemos que conocer muy bien desde ya cómo funciona un municipio y los consejales tenemos muy pocas atribuciones o vamos a tener muy pocas eso no quita obviamente que a nivel de partido y que se yo se propongan reformas que se yo que vayan en el camino de hacer quizás se puede dictar una ordenanza pero es muy difícil hay como dos municipios en Chile que han y Apel por ejemplo tiene una experiencia muy interesante en términos de que a través de una ordenanza que cuando Luis Lemos era alcalde que hoy día es diputado ellos destinaron una cantidad de plata pero a través de una ordenanza pero era muy poco entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso que es muy conservadora en la ley orgánica de municipalidad bueno voy a unir la cuarta con la primera por lo siguiente está transmitiéndose esto voy a hablar mal no, no voy a hablar mal entonces está transmitiendo online efectivamente yo creo que es muy importante que lo que propongamos sea realizable si hay algo que marcó yo durante mucho tiempo la fuerza más progresista o de izquierda es que más allá de los discursos el ciudadano común en el fondo veía en esas fuerzas más discurso que acción o sea muchas veces y está en el sentido común discurso irrealizable para nosotros es muy importante que lo que nosotros propongamos seamos capaces también de hacerlo demuestra nuestra seriedad y nuestra vocación de poder por eso nosotros Marco lo ha dicho nosotros aspiramos a la educación gratuita aspiramos en el largo plazo creemos que hay que avanzar hacia allá pero obviamente hoy día si hoy día asumimos 2012 asume Marco presidente 13 obviamente no va a haber educación gratuita del año nosotros podemos avanzar en un proceso requerimos reformas tributarias legales en fin una serie de mecanismos pero avanzar en esa línea por eso siempre es muy cuidoso ser en lo que decimos cierto en lo que proponemos a lo que hacemos yo creo que es fundamental sobre todo porque nos da esa credibilidad de ser una fuerza de poder así que nosotros vamos a manejar el municipio vamos a conducir este país y vamos a llevar adelante y tenemos la seguridad de ser capaces de llevar adelante esas transformaciones que decimos lo encuentro muy importante y para eso se requiere mucho estudiar ahí la atribución hay un documento sobre atribuciones es fundamental eso conocer otras experiencias conocer lo que está pasando meterse a la web o sea incluso las webs gubernamentales ustedes ya deberían hacerse expertos de CININ.cl donde están todas las estadísticas comunales de su comuna en fin el gasto aquí yo pregunto cuánto es el gasto en educación no sé estoy seguro que todavía no te lo manejas pero necesitamos convertirse en tipos que manejen eso tipas y tipos que manejen eso y ahí lo voy a vincular con el tema de las primarias nosotros tenemos un desafío tenemos un desafío nosotros aquí hay una dicotomía o lo hacemos solo creemos que somos capaces de hacer todos estos cambios solo o necesitamos a sumar a muchos con nosotros sumar no ser sumados que es una frase de nosotros siempre hemos dicho sumar no ser sumados es distinto y para avanzar en las transformaciones necesitamos sumar nos vamos a sumar a muchos amigos fuerzas que nos dicen en la discusión programática el lunes la tuve con la directiva de unos partidos amigos no presupuesto 100% ya nos pasa que eso no es posible pero tenemos que avanzar con ellos porque hay idea hay convergencia somos primos hay una sintonía común gana de transformar Chile y creemos que para ganar para hacer las transformaciones no las vamos a hacer solo las vamos a hacer con muchos más pero nos encontramos ese desafío y ese desafío como vamos a zanjar eso va a tener que ser a través de ese ejercicio de primaria no primaria internas no primaria con cuatro personas primaria es con todos todos los vecinos de Conchalí para definir de logística de logística de capacidad de llevar adelante bueno tendré seguro estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero por eso el proceso de primaria porque los partidos el proceso de primaria gatilla muchas cosas el proceso de primaria lo vamos a hacer vamos a tener dos tipos de primaria ojo vamos a tener dos tipos de primaria se me olvidó de decirlo vamos a tener la primaria interna si es que hay más de un candidato al PRO y después la primaria con los amigos si es que vamos en una lista en conjunto dos procesos de primaria y eso además es muy bueno para nosotros porque nos va a permitir estar en la calle haciendo campaña dos veces desde ya desde enero estar en campaña haciendo tenemos esos desafíos desafíos de cómo llevarlo cómo hacerlo cómo hacerlo más participativo ustedes saben tenemos 15.000 militantes en esta región y no votaron los 15.000 en la última elección del PRO entonces tenemos eso tenemos un problema de participación obviamente nacional pero tenemos que luchar contra eso y además sobre todo generar los mecanismos que el día de mañana nos diga ustedes decidieron entre cuatro paredes no nosotros no decidimos entre cuatro paredes nosotros los sometimos a la elección sí no logramos convocar quizás a todos los que hubiésemos querido convocar pero tenemos que hacer el esfuerzo porque es parte de nuestra práctica política de una práctica cotidiana constante sobre los temas programáticos totalmente de acuerdo el tema de la obviamente de la no discriminación ya es de cualquier tipo sobre todo también con también con aquellos que tienen dificultades ¿cierto? de física en fin totalmente de acuerdo que tienen que estar entre nuestros compromisos absolutamente absolutamente obviamente es insuficiente es insuficiente porque esos 40 un grupo humano limitado que partió de cero construyendo equipo y se lo hicieron a Cristian en adelante por el tema agrícola nos faltan tenemos 40 y nos faltan mil más propuestas porque además que uno va escarbando y ¿qué opinan sobre esto? esto todos los días todos los días tenemos urgencias de marcar posición y tener propuestas pero tenemos que ir construyéndola entre todos y yo recojo el punto o sea si no la tenemos como decimos en el PRO el que la dice la hace bueno se hace la propuesta y se incluye y tendrá que estar dentro de nuestro decálogo y en nuestro pacto número 12 será que nos comprometemos ¿cierto? y exigimos que tener no sé que los sectores más estoy totalmente de acuerdo y si tú tienes contacto por favor si es posible que nos dé ese y abramos esa puente porque obviamente nos interesa es un tema que tenemos que sumar totalmente de acuerdo y obviamente sí es que claro participación directa la mayoría es como un cliché sí participación directa de todos de toda la ciudadanía está bueno para hacer ese cambio la otra vez es muy importante fíjate que el otro día los principios programáticos que lo escribimos en enero perdón en marzo en abril mayo del año pasado este año lo sometimos a una revisión de un equipo de género y son un montón de correcciones porque además hay muchas cosas que uno no se da cuenta pero en términos de género es muy importante estoy totalmente de acuerdo lenguaje fundamental no sé pregúntale lo dejamos hasta acá sí todo esto sí yo lo subo sí queda ahí sí pero espérate quiero terminar con el último el último oye a ver sí por ley por ley las primarias se van a establecer creo que para abril abril dos en caso de ir en alianza internas del PRO deberíamos hacerlas enero o sea ahí estamos los tiempos nos persiguen si ese es el problema sobre todo por la ley antivíscola los tiempos nos están persiguiendo porque si en abril tenemos que ir a primarias con otras fuerzas nuestras primarias internas o las hacemos en marzo o las hacemos en enero es que esa es parte bueno a ver primero en términos de estatuto el PRO establece que el Consejo Federal sanciona todas nuestras alianzas nuestro acercamiento y conversaciones hoy en día más fraternos son con el Partido Humanista y Partido Ecologista con los cuales venimos trabajando desde la campaña presidencial del 2009 hay un tema con ellos cierto y hay que empezar a generar los espacios de diálogo porque seguramente en todas sus comunas hay humanistas y ecologistas que ni siquiera quizás se conocen entre ustedes y es bueno empezar a generar los espacios por ejemplo la discusión programática invitarlos a ellos a participar también de construir un discurso programático común que además nos permite construir confianza conocerlo gente con la cual no nosotros lo que hemos dicho te doy el tiro porque me viste la palabra lo sé nosotros hemos dicho nosotros estamos dispuestos a todos los diálogos políticos con todas las fuerzas de oposición pero antes de hablar de primarias antes de hablar de vamos a hablar de programas durante un año durante 18 meses le hemos dicho a los partidos de la concertación discutamos de ideas ellos se han negado se negaron porque nosotros nos invitaron muchas veces a hablar con ellos como bloque nosotros dijimos no nosotros no vamos a hablar con la concertación vamos a hablar con el PS con el PPD con la democracia cristiana estamos dispuestos a hablar con cada uno de ustedes pero en términos individuales respeto mutuo de tú a tú no con un bloque que además nosotros no reconocemos como tal como bloque político estamos dispuestos a hablar con cada uno de ustedes ellos se negaron fundamentalmente el PS y la DC que hicieron un veto dentro de la concertación a cualquier diálogo con nosotros después de un año y tanto después de un conjunto de propuestas que hemos enviado hoy día les reenvié yo personalmente un mail a la Carolina Toa recordándole que el 4 de diciembre del año pasado hace 11 meses le envié la primera propuesta programática que aún ni siquiera acusó recibo yo le dije la mayormente diciendo hoy día de qué incongruencia porque ella la semana pasada salió diciendo que era incongruente que nos negáramos primaria de qué incongruencia hablas Carolina le decía cuando hace 11 meses y te reenvió el mail te envié este mail con propuestas programáticas que nunca respondiste hemos invitado a todos a ya voy cerrando a diálogos y lo que hemos dicho diálogos programáticos y hemos hablado con todo hemos hablado con la concertación dialogamos con partidos de información igualdad un partido que hoy día está en formación ya se inscribió en las tres primeras regiones del país está inscribiéndose en la quinta creo en metropolitana también con el maíz nos juntamos también con el partido comunista pero siempre en un diálogo de abrir en qué están ellos no en primaria ni en acuerdo sino en propuesta en qué coincidimos cuáles son los acuerdos programáticos eso ya la última pregunta porque me la pidió hace rato tengo una preocupación bueno la ley de nosotros como hace un mes estamos hablando con el partido comunista el marido el partido comunista específicamente tiene su primer resultado en la elección entonces mi propuesta es que al generarse una primaria progresista o una primaria con el doctor probablemente pueda haber un progresista que sea el tercer lugar que sea mejor que el primer un año ¿cómo sería que esa primaria del progresista o sea si hay 10 candidatos progresistas 5 comunistas y 4 comunistas todos se sumen y salen a los 6 primeros o para asegurar la mentalidad del progresista buen punto buen punto estoy parte de lo que estamos hoy día conversando con ellos empezamos la conversación de alcaldes mirando cuántos precandidatos tienen ustedes nosotros en esta comuna hay dos en esta una en esta no tienen ellos yo sé que ellos en general no tienen buenos resultados y nosotros en su momento sí lo sé es parte de pero también es parte del compromiso de no ir solos que para nosotros es importante que son amigos y con los cuales tenemos que sumar o sea si no no creernos que podemos solos contra el mundo oye para terminar nuestro lema con el cual cerramos ¿cierto? adelante con toda la fuerza de historia que lo dijo Miguel y en realidad lo decimos también todos los progresistas gracias muchas gracias Camilo muchachos yo les quiero un último segundito nosotros en la página en el equipo de coordinación electoral está generando ciertas ciertas actividades relacionadas con esto con capacitaciones chalas como van a llamarle para los precandidatos a concejales y alcalde queremos que nadie se reste estamos generando en la página web una zona de precandidatos donde va a estar toda la información que vayamos subiendo que vayan pasando por la jornada van a estar los programas y también estamos generando una zona en esa misma zona donde están los videos de lo que estamos haciendo acá después de eso estamos generando durante este mes un botón vamos a ponerlo en la página donde es busca tu precandidato y por eso la existencia que se metan todos a través de la página web y se inscriban porque les vamos a pedir después la foto de manera que algún vecino la ciudadanía quiera decir ¿cuáles son los precandidatos del PRO? cliquen y puedan ver la foto en la comuna y en la región que corresponda era solamente eso muchas gracias por haber venido y nos vemos el próximo miércoles que desde ya les comento que el próximo miércoles a las 20 horas tenemos una nueva jornada de precandidatos chau